¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! En este vídeo vamos a dar toda la información y los detalles en relación a los cuatro posibles títulos que podría lograr River debido a las finales que va a estar disputando en el transcurso de los próximos seis meses. Ya está clasificado para tres de estas cuatro posibles finales y para la restante le falta ganar tan sólo un partido que será el próximo luego de que esté mirando este vídeo. Vamos a estar repasando contra qué equipos en definitiva va a estar disputando el millonario estas finales, son cuatro torneos que claro está cada uno tiene su propia relevancia no todos tienen la misma magnitud pero no dejan de ser cuatro finales que dan cuatro títulos y por la exigencia que tiene River por el hecho de tener que ganar cada una de las competencias que disputa el elenco de Núñez tiene que claramente coronarse en estos cuatro torneos. Vamos a estar repasando por qué el más grande se ha clasificado a cada uno de estos partidos, contra qué equipo va a estar disputando cada uno de estos cotejos y en definitiva la fecha aproximada de cuando se podría jugar cada una de estas finales porque obviamente no hay nada confirmado sabiendo cómo se maneja la asociación del fútbol argentino seguramente todo se vaya confirmando mediante vaya pasando el tiempo recordemos que todavía River debe un trofeo de campeones contra Boca que jugó en las semifinales contra Banfield en febrero de este año pero nunca se terminó de confirmar cuando se va a disputar la final por lo que en principio River tiene tres finales más habrá que ver cuándo las juega. ¡Empecemos! Vamos a comenzar por las dos finales más próximas y las que en principio tienen ya fecha confirmada. River está como todos ya sabemos en las semifinales de la Copa Liga Profesional, torneo que se está disputando en este momento tiene que enfrentar a Rosario Central y en caso de ganar disputará la final por primera vez de este certamen de hecho River está jugando por primera vez las semifinales de la Copa Liga Profesional en las anteriores tres ediciones había quedado eliminado en cuartos de final en la del 2019 frente a Atlético Tucumán en la del 2021 frente a Boca aquella tarde donde Marcelo Gallardo tuvo que ir a la bombonera con muchos jugadores alternativos debido a la gran plaga de casos de COVID que hubo en ese momento en aquel mes de mayo y el año pasado en el 2022 quedó eliminado con Tigre en el Monumental. El domingo por la tarde noche frente a Belgrano al ganarle 2 a 1 fue la primera vez que sobrepasa la instancia de cuarto de final por lo que ahora disputará las semifinales contra el equipo rosarino uno de los pocos equipos que no ha podido vencer River a lo largo de este 2023. Es cierto que en ambas oportunidades los dos cotejos fueron el gigante de Arroyito y este será el primero fuera de Rosario por lo que River debe aprovecharse de eso como para llegar a la primera de estas cuatro finales. La otra semifinal recordemos la disputan Godoy Cruz y Platense por lo que uno de esos equipos sería el conjunto en el cual podría enfrentar el millonario en esta hipotética final. Sería y lo repito una vez más la primera final de River en toda la historia de Copa Liga Profesional en la cuarta edición de este torneo. Y la otra final que ya está confirmada y que River va a tener que jugar va a ser la del 22 de diciembre, viernes 22 de diciembre de este 2023 por el trofeo de campeones. El millonario ya se coronó una vez con este título, fue a finales del 2021 cuando le ganó 4 a 0 a Colón en el estadio único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. En esa ocasión, el campeón de la Liga Profesional, River se enfrentó al campeón de la Copa Liga Profesional Colón y el millonario goleó al elenco santafesino con dos tantos de Julián Álvarez, otro de Benjamín Rolheiser y el último y cuarto definitivo de Jorge Carrascal. River en esta ocasión ya está clasificado por haber sido el campeón de la Liga Profesional pero todavía debe definirse quién va a ser su rival. En caso de que River también se corone con la Copa Liga Profesional, es decir con el certamen que se está disputando, van a tener que jugar un partido de ese empate. Talleres de Córdoba que fue el subcampeón de la Liga que se disputó en la primera parte del año y el subcampeón de esta Copa Liga Profesional que sería Godoy Cruz o Platense, dependiendo de quién de los dos llegaría a la final y las perdería con River. En caso de que el millonario no salga campeón de la Copa Liga Profesional no hay mucho más para decir. El equipo que se consagre campeón de este certamen, es decir Rosario Central, Godoy Cruz o Platense, ese será el equipo que jugará el trofeo de campeones con el equipo dirigido hoy por hoy por Martín de Michelis. Estas son las primeras hipotéticamente dos finales que podría jugar River. Digo hipotéticamente porque una está confirmada pero la otra tiene que dar un pequeño paso más. Al millonario le quedan como máximo tres compromisos en este 2023 y dos de ellos podrían darle un título. Estaríamos hablando de que el conjunto de Núñez se coronaría tres veces campeón en este 2023, lo cual terminaría siendo un número muy positivo teniendo en cuenta que este es el primer año luego de la salida de Marcelo Gallardo como entrenador. Vamos ahora con la nueva final, la segunda ya confirmada y la tercera posible, dependiendo de si River llega o no a la final de la Copa Liga Profesional, que es la Supercopa Argentina. Este torneo lo juegan el campeón de la Liga Profesional, Millonario, contra el vencedor de la Copa Argentina. Yo estoy grabando este vídeo justamente el miércoles 6 de diciembre por la tarde y será hoy mismo por la noche cuando se defina el campeón de la Copa Argentina. Ustedes cuando vean este vídeo ya van a saber si el rival de River en la Supercopa es Estudiantes de la Plata o si es Defensa y Justicia. Da quizás un poco igual quien sea el contrincante de River porque la realidad es que este torneo se va a estar disputando. En marzo del año que viene todavía no va a estar iniciada la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo que habrá igualdad de condiciones para los dos equipos. River estará en el segundo mes de competencia directa, mientras que ya sea Estudiantes o Defensa, que también jugará la Copa Libertadores porque el equipo ganador de la Copa Argentina disputa también el máximo trofeo continental, estará en exactamente la misma situación. Por lo que la realidad es que es un torneo en el cual River podría coronarse por tercera vez en su historia. El Millonario ya levantó este título en el año 2018 cuando le ganó a Boca en Mendoza con goles del Pity Martínez de Penal y Nacho Scott, con aquel entonces River jugó la final por haber sido campeón de la Copa Argentina 2017, mientras que también ganó este título en el 2021. Es la Supercopa Argentina 2020 que se jugó un poco más tarde debido a que en el año anterior no se había podido disputar por la pandemia por coronavirus y le ganó a Racing 5 a 0 en el Estadio Único de Santiago del Estero. Pero River en esta oportunidad también se clasificó por haber sido campeón de la Copa Argentina en el 2019. Esta será la primera vez que River dispute este torneo por haber sido campeón de la Liga. Porque si bien es verdad que River había jugado la Supercopa dos veces con anterioridad, también en las otras dos oportunidades que había perdido, estamos hablando de la del 2015 frente a Huracán y la del 2017 contra Lanús tampoco había clasificado por haber ganado el torneo en formato de Liga. En el 2015 había clasificado por haberle ganado la Copa Campeonato a San Lorenzo, mientras que en el 2017 para enfrentar a Lanús había clasificado por haber ganado la Copa Argentina 2016. ¿Qué es lo que sucedió cuando River ganó la Liga en el 2021? Al año siguiente la Supercopa Argentina no se disputó teniendo en cuenta que la Copa Argentina, como dije, esta Supercopa la disputa en el campeón de la Liga con el campeón de la Copa Argentina. Como la Copa Argentina se jugó en dos años debido a la pandemia por coronavirus, lo que hizo fue atrasarse absolutamente todo y es por eso que esa Supercopa quedó totalmente inválida. Por lo que el año que viene River estará jugando su quinta final por Supercopa Argentina será el equipo que más veces haya disputado esta clase de torneos y se inclinará a la balanza para saber si ha ganado más o ha perdido más. En caso de triunfar habrá ganado en tres oportunidades este título, mientras que en caso de perder habrá perdido en tres ocasiones esta clase de certámenes. Como dije, estudiantes o defensa y justicia, ustedes ya saben quién es el rival casi con seguridad en marzo del 2024. Y para finalizar vamos a hablar del torneo más exótico de todos, que hasta este momento solo tiene un solo campeón, que es Racing, que en enero de este 2023 le ganó esta Supercopa Internacional a Boca un cotejo que se llevó a cabo en Emiratos Árabes Unidos y que se debería disputar en el 2024. Digo esto porque la AFA ya firmó un contrato con la empresa organizadora de este trofeo y por eso se va a llevar a cabo. Lo que sucede es que no se ha confirmado cuándo se va a disputar. Recordemos que el de este 2023 se llevó a cabo en enero, fue el primer partido absolutamente de toda la temporada pero no se ha confirmado absolutamente nada de cara al 2024. Es cierto que River todavía no tiene rival. El millonario clasificó a este torneo por ser el mejor equipo de la tabla anual. Quienes son los dos equipos que se enfrentan en este título, que la realidad es un torneo bastante extraño y que se va a estar seguramente jugando en las cuatro ediciones por las cuales está firmado el contrato pero después lo más seguro es que se deje de disputar porque la realidad es que no tiene mucho sentido llevar una final entre dos equipos del fútbol argentino a Medio Oriente porque si bien es cierto que hay algunas personas que viajan a todos lados para ver a cada uno de los clubes es mucho mejor jugarlo en un estadio de nuestro país para que esté totalmente colmado porque estamos hablando de una final y si la AFA quiere darle a esta clase de torneos la relevancia que se merece debe disputarse en Argentina. Sin embargo ya está confirmado que se va a jugar en Emiratos Árabes Unidos lo que no se sabe es cuándo, muy difícil que se dispute en enero por lo que lo más probable es que se juegue luego de que termine la fase de grupos de la Copa Libertadores a principios del mes de junio antes de que los futbolistas se vayan cada uno a sus respectivas elecciones para disputar la Copa América. Volvemos a quienes disputan este torneo que no lo dije. Van a jugar el mejor equipo de la tabla anual, es decir el que más puntos haya sumado en este 2023 que es River contra el campeón del trofeo de campeones que también podría llegar a ser River. En caso de que el campeón del trofeo de campeones sea River el más grande estará jugando contra el subcampeón de dicho trofeo. Es decir, River podría estar jugando tres finales consecutivas con el mismo equipo. Sé que parece una locura pero de esa manera está diagramado todo en el fútbol argentino. Supongamos que River juega la final de la Copa Liga Profesional es decir, que River le gana a Rosario Central en las semifinales y juega el duelo definitivo con Godoy Cruz. Si River le gana a Godoy Cruz automáticamente la final del trofeo de campeones y es que Godoy Cruz gana el desempate frente a Talleres podría ser contra Godoy Cruz. Y ya al estar jugando River la final del trofeo de campeones contra Godoy Cruz no importa quién sea el campeón porque si es River irá a la Supercopa Internacional Godoy Cruz por ser el subcampeón del trofeo de campeones y en caso de que el equipo mendocino se quede con ese título irá por ser el campeón del trofeo de campeones debido a que River ya clasifica por ser el mejor equipo de la tabla anual. Todo verdaderamente muy confuso. La realidad es que por el hecho de que el trofeo que se jugó en este 2023 estuvieran involucrados tanto Boca y Racing y no Patronato como debió haber sido en un principio se empezaron a dar un montón de vueltas. Patronato fue el campeón de la Copa Argentina y en un inicio iba a ser la Supercopa Argentina la que se disputaba en Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, obviamente, para llevar un Boca Racing que es muchísimo más relevante y marketinero al fútbol de los Emiratos Árabes Unidos se cambió absolutamente todo el reglamento y ahora, claro está, River podría estar jugando tres finales contra el mismo rival. Para cerrar y hacer un breve resumen de todas las posibles finales que podría llegar a estar jugando River durante los próximos seis meses ahora, en diciembre, en caso de ganarle a Rosario Central las semifinales estará jugando el encuentro definitivo de la Copa Liga Profesional ya está totalmente confirmado que el viernes 22 de diciembre jugará la final del trofeo de campeones en caso de que River gane la Copa Liga Profesional este trofeo de campeones lo jugará contra el vencedor de un desempate entre Talleres y el subcampeón de la Copa Liga Profesional en caso de que otro equipo que no sea River gane la Copa Liga Profesional el millonario estará jugando el trofeo de campeones contra ese equipo. Y el próximo año, en el mes de marzo estará disputando la Supercopa Argentina contra el vencedor del encuentro que estará coronando un nuevo campeón de la Copa Argentina ustedes ya saben qué equipo es si estudiantes o defensas de justicia y posiblemente a finales de mayo o principios de junio del año que viene la Supercopa Internacional con rival todavía por confirmarse. Gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!